El equipo va a llegar bien el sábado a las 5, sabemos la importancia, necesitamos el apoyo de nuestra gente, también es cierto, creo que es algo que nos hemos propuesto, jalar cada vez más gente. Es un partido interesante contra un equipo de los más importantes, de mucha tradición, que también anda igual que nosotros, ya que estamos en esa cosa pareja, pero ojalá que nuestra gente vaya al estadio y nos impulse, sabe muy bien que nuestro equipo va a dejar todo en la cancha, podemos ganar o perder como cualquier otro, pero la verdad que tenemos jugadores muy honestos, muy entregados. Terminando, ¿no? ¿Cuánto tiempo, profesor? Sigue dos semanas, regresaremos el 4 de diciembre, tunes 4 de diciembre y después tendremos cinco semanas muy buenas para llegar al 6 de enero, a la fecha 1, con el equipo muy bien. Gracias. De nada. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. En el tema de lesionados, ¿cómo anda el equipo? Especialmente le pregunto por la próxima cosa de Tito Villa y de San Bezo y nos centramos por ahí que Brian, el chino Martínez, también trae molestias. Sí, lo de Brian sí fue más serio, ayer se torció el tobillo, sí tiene muy inflamado, habrá que hacerle los estudios, hoy le van a hacer ya una tomografía para checarlo muy bien, si lamentablemente sí eso parece más serio. Tito, pues primero fue el desgarre y luego una molestia en la espalda y el desgarre fue el 17 de septiembre, ¿no? O sea que ya tiene casi dos meses sin actuar. Está trabajando muy bien por afuera ya pensando en el siguiente torneo, pero obviamente es muy difícil que pueda participar el sábado. Y Camilo bien, entrenando muy bien, muy fuerte, mejorando poco a poco, pero afortunadamente nada de lesiones. ¿Camilo estaría para jugar, perdón, para este...? Sí, Camilo está listo para jugar. ¿Tiene algún otro jugador repercibido? No, no, aparte de eso es todo bien afortunadamente. Ah bueno, Luis Noriega, que también ya viene desde antes, ¿no? Buenas tardes. Después de este partido tan importante, sobre todo en la policial central, ¿cómo se estará después trabajando el equipo ya en la primera temporada pensando en el próximo torneo? Sí, dos semanas de vacaciones. Quizá algunos jugadores también que están en deuda física o rehabilitándose se queden aquí a entrenar sin vacaciones. Bueno, regresamos el lunes 4 de diciembre y ahí estaremos trabajando muy fuerte la primera semana aquí y luego también estamos buscando un lugar para ver si salimos o quizá nos quedemos aquí todo el tiempo, porque aquí realmente tenemos todo, ¿no? Eso de ir a la playa a nosotros no es algo que nos llame mucho la atención, ni nos gusta trabajar a nivel del mar, nos gusta más trabajar a la altura de Querétaro o más. Entonces, es muy probable que nos quedemos incluso aquí, la verdad que estas instalaciones tenemos todo, no tenemos que buscar en otro lado, ¿no? Profe, buenos días, hablemos un poquito del futuro. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene ya definido si va a venir Chava Reyes con usted a trabajar? ¿Se había especulado que la había invitado? Se ha especulado, pero no, no hay nada definido, ni he hablado con él, pues la idea era que él siguiera en San Luis y se dio esta sorpresa, ¿no? Pero no, no hay nada definido todavía con él en cuanto a que pueda venir. Y la otra, ya nos había dicho que en cuanto termine el torneo ya definirá, pero poco a poco ya ha ido visualizando qué posiciones, si decidiera la mejora de hombres, qué posiciones requieren para el próximo torneo. Bueno, poco a poco hoy vamos sacando conclusiones, esperaremos el último partido y ya la próxima semana podremos definirlo mejor. Obviamente voy tomando mis ideas, preferiría no decirles ni nombres ni posiciones, ustedes irán sacando sus conclusiones, pero los balances los tendremos que hacer al final. Es muy importante este partido y cómo nos comportemos. ¿Cuántos cambios, cuántos jugadores nuevos piensas traer para este torneo? No muchos, en general el torneo, el plantel creo que es bastante bueno en general, sí siempre hay que hacer algunos en todos los equipos, incluso los que están arriba hacen cambios, pues nosotros con más razón, ¿no? Es un plantel que lleva cinco torneos sin calificar, ¿no? Creo que hay que, por algo es que estamos en el fondo de la porcentual, entonces sí se requieren algunos cambios, pero no creo que sea necesario mucho. ¿Quién sabe más urgido para este compromiso, profesor? Si Gallos por el tema porcentual o Pumas porque están en el último lugar y que al final no puede permitirse de seguir perdiendo puntos para los próximos torneos. Yo creo que los dos en general estamos muy necesitados, pero si me apuras por uno yo creo que Gallos, ¿no? Porque la porcentual estamos nosotros más abajo que ellos, ¿no? Aunque claro, en la tabla de este torneo sí están muy abajo, pero manos surgen juntos a nosotros, ¿no? Una última, la situación de Irán-Mía, no sé si la han platicado por ahí, entiendo que se termina el préstamo. Bueno, todavía no se ha hablado nada con la gente de Monterrey, se ha que esperar que nuestra directiva lo haga, ¿no? Pero en general estamos muy contentos con las actuaciones de Irán-Mía.